Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Mod de Friday Night Funkin y Hoy ya tendréis que saber de que es el mod Aparte de por el titulo y esa cosa Por el puerro de la i y por el fondito Que parece el Project Diva tío y es que es el nuevo mod Del Miku que lo han actualizado Y ya por fin parece que le han puesto canciones sin copy Le han puesto canciones en plan FNF En vez de canciones que ya estaban en Miku A la que es guapo al menos como en el Project Diva Tío Tengo que tener un poco de cuidado porque se os me han dicho en Freeplay Si que hay canciones con copy como las que había antes Así que vamos a la Story Mode Se ha currado un montón Mira el disquito girando como en el Project Diva Tío que grande Oye se le han currado un montón Hola a todos Para este show Tenemos algunos invitados Veamos si puedes mantener el ritmo Hola que guay con cinemáticas y todo Oye pues si que se le han currado 3, 2, 1, go Arron Vamos a ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay a canción, mola un montón, eh! ¡Qué guapa la canción, loco! Oye, la canción mola un montón No sé si es una canción de Mico original de antes Bueno, original, de los creadores de las canciones de Mico y más Pero es una pasada Uh, se enfada eso, no sabía que eso ya es tan bueno Oye, la primera canción es una pasada, ¿eh? Endurance Ojo Saben y arriban a Mico, ¿eh? What the fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Eso suena como mi pero un móvil, ¿sabes? Eso suena como un meter marcando, ¿sabes? El teléfono No sé por qué me ha marcado como más Se les había dado ¡Qué guapo el foco! Chomiku, relaja, ¿no? ¡Puuh, chaval! Oye, las canciones molan un montón, ¿eh? ¡Hoy va! Oh, no he puesto la luz y está en la cabeza Vale, que se ha ido a la luz pero que no querían parar el concierto, así que ¡Uh, boca! Se llama este Las canciones de momento son bastante chulas, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a tothe asistir a product straight por primera imagen! ¡Suscríbete a toas al canal! ¡Suscríbete a toas al canal! esta no me esta gustando tanto eh porque parece que han puesto las notas en plan a random sabes no tiene ningún tipo de armonía rara sabe que esto tambien es muy mico eh de hecho de para ir notas muy random y no me refiero con notas no me refiero a la fecha eh sino a a lo que es la canción en si eh por favor ¿Qué pasa? ¿Vuelve la luz ahora o qué? No, se queda así O no O no lo sé Oh, ya está, nos lo hemos acabado Miku Mod, ay pues está muy guay Está muy muy guay Tío, o sea las cánceres, están súper curradas Ahora lo que me da miedo es el freeplay A ver qué sale por aquí en freeplay, espérate Tú ya lo induras en boca Claro, estas ya son copies O sea, estas de aquí Ya son con copies, la de Endless No sé, a ver Endless cómo es No, de hecho abajo lo pone O sea, copyrights son, copyrights son, copyrights son Vale, vale, vale Para que veáis que no miento yo Cuando decía que las canciones tenían copies Que me decían La gente la sale y la subieron Si la gente le sube, le salta copy Y le da igual que le puedan chapar el canal Es un problema, no es mío, ¿sabes? A ver esto Soy yo, Miku, cosa mía ¿Está en la hora que jugamos en la del golf? ¿Quién es una de las canciones? ¿Quién es una de las canciones? ¿Quién es una de las canciones? No sé si es la de cuando jugamos Al de golf Que había una canción con Miku que molaba un montón Pero esta también está bastante chula No sé si es la misma Es que no me acuerdo como era, hemos jugado tantos mods ya Que es imposible que me acude todas las canciones de todos los mods No me suena que sea la misma Que guay Perfecto Que grande Está super chula Y las otras evidentemente no las voy a jugar Por mucho que me guste a Exit no las voy a jugar Porque me sale el copyright Así que va a ser que no Oye pues está genial el mod Con la interfaz del Project Diva Las canciones y todo Está increíble tío Está increíble esto Me flipa o sea Ah que le han puesto el Levan Polka en el tutorial Vamos a probarlo Vamos a probarlo Somos en la versión del Levan Polka Pero bueno Hay que probarlo Con Triki Que narices What the fuck What the fuck ¿Qué es lo que le han puesto en la versión de 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 la versión Nunca pensé Que iba a ver a Triki cantando El Levan Polka, o sea What? Se llamaba Triki, ¿no? El payaso que ya ni me acuerdo, tío, es que hemos jugado tantos mods Yo sé que vosotros como lo jugáis De continuo en el FNF y las cosas, pues acordáis Pero yo como, entre el FNF grabo Que si Kena, que si no sé qué, que si no sé cuánto Que si el Wario, que si el Metroid Juega 20.000 juegos Entre vídeo y vídeo de FNF Y entonces, claro, es como No me acuerdo de todo, pero qué guapo Nunca pensé que escucharía a Triki cantando El Levan Polka Bueno, aquí no se suena Es muy tocho, tío, qué guapo Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho Este mod de Miku, si os ha gustado, dale un like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau! Chau! Gracias por ver el video.